Vamos a seguir revisando justamente todos estos asesinos, no hay que decirlo de otra forma, porque son asesinos finalmente que llegaron a distintos lugares. Ya les decía, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay fueron parte donde se refugiaron. Y nos vamos específicamente a hablar de Adolf Eichmann, quien justamente se refugió en Argentina. Es más, tú hablabas ya de este diario británico que revela a Monty que 9000 nazis llegaron a Sudamérica después de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, uno de los más brutales, uno de los más macabros de los asesinos sin ningún tipo de piedad es Adolf Eichmann, justamente, quien fue un teniente coronel de las SS responsable directo del arresto, del transporte a campos de concentración y tortura y asesinato en masa con gas y otros métodos que ya conocemos lamentablemente, de millones y millones de judíos en Polonia. De hecho, hay un exintegrante de las SS, que es un historiador, que él cuenta justamente del rol de Eichmann y lo pasamos a revisar ahora. Entonces le pregunté, ¿por qué? ¿De qué te acusan? De la aniquilación de los judíos. Eso es de lo que le acusaban. Entonces le dije, como historiador, me gustaría saber cuántos judíos se han exterminado. Y entonces él me dijo, seis millones. Oye, si hablamos de nazis que huyeron hacia Sudamérica, estamos hablando de 5.000 que se quedaron en Argentina, aproximadamente 2.000 en Brasil, entre 500 y 1.000 en Chile y otros tantos en otros países de Sudamérica. Ahora, este caballero de apellido Eichmann, él se cambia el nombre a Ricardo Clement durante su estadía justamente en Argentina, que fue desde el año 50 al 60. Y él, como ya lo mencionábamos anteriormente, tú bien lo retratabas, Lama, se sacan el uniforme y empiezan a trabajar de cualquier otra cosa. O sea, por ejemplo, este caballero fue empleado de cocina, trabajó en una lavandería, fue mecánico, fue director de una granja de conejos. O sea, la hizo toda. Y qué personaje más bueno. Claro, qué personaje más adaptado con la sociedad. Es curioso. Finalmente, él fue, a través de la inteligencia de Israel, del Mossad, fue ubicado y fue llevado, trasladado a Israel para poder ser condenado, lo que finalmente terminó en una ejecución en la horca en el año 62. O sea, tuvo ahí un castigo bastante severo. Pero aquí, Lama, hay otro detalle, porque se dice que Juan Domingo Perón, junto a su esposa, Evita Perón, ¿cierto? Presidente y primera dama de Argentina por esos años. Tuvieron ahí como un papel bien colaborativo, ayudando a estos fugitivos nazis. Y a mí me llama tremendamente la atención, porque yo no logro hacer como esa conexión, pensando un poco como en los ideales políticos, entendiendo que él pertenecía a los militares y todo, pero... Hay ideales económicos. Sí, sí, es curioso, por decirlo menos. A ver, le dieron pasaporte a todos, para empezar. O sea, se habla de 10.000 pasaportes en blanco, que justamente le habría vendido el expresidente argentino, su señora, a la Odessa. 10.000 en blanco. Llénalo. Toma, llénalo, como quieras, con el nombre que quieras. Ahí está. Primero, tenés por ese lado eso. Después, uno, y acá es donde te puedes preguntar, sin tratar de atacar a los periodistas argentinos, no son pocos, ¿cuál era realmente lo ideales o lo que pensaba Puerta Adetro Perón respecto a la situación de los nazis? Cuando tú, cuando, a ver, cuando nosotros damos esta información, lo primero que yo siento que me carga ocupar la tele, pero lo voy a decir así, es que él empatiza con lo que viven los nazis, y empatiza con la persecución con la que están sufriendo. Si no, no puedo leerlo de otra manera cuando él le entrega 10.000 pasaportes en blanco. No es como, oye, ellos son las víctimas y que los vamos a ayudar. Es al revés, son los victimarios. Cuando está ayudando al victimario es porque de alguna manera empatiza con lo que hicieron o con cómo piensan. Es porque estás de acuerdo en su forma de ser. Exactamente. Y posiblemente, perdón, no quiero ser, está peor todavía, pero era conveniente a lo mejor para Perón que hubieran 10.000 nazis en tierra argentina que podían ser usados, quién sabe, para qué cosa. Ya vamos a hablar después de Rauf, que acá en Chile fue parte de los servicios de inteligencia, entonces no me extrañaría que gente que esté tan preparada o que sepa hacer de alguna forma esas cosas, sea parte de algo de este tipo, de este embarañado. Hablar de nazis... Pero tú dices como hacer una colonia nazi en Argentina, efectivamente. Es que cuando tú llegas a 10.000 nazis y que llegan con implementos de la Alemania nazi, porque en Argentina algo que hay mucho, yo se lo digo como coleccionista, yo no colecciono cosas nazis, pero hay un mercado de coleccionistas importantes y en Argentina puedes encontrar desde las tazas, platos... Yo tuve la oportunidad una vez acá en Chile de ver a una persona que adquirió un saco nazi de harina porque era un pariente de él que lo había traído a Argentina. Y es un saco de harina, como tú lo conocís, pero viene con la abástica y viene con toda la inscripción en alemán. Todas las cosas de los nazis tienen la abástica, entonces es más fácil reconocer los elementos que usaban los nazis que a los mismos nazis. Claro, claro. Porque las cosas no me pueden sacar el nuevo. Entonces, claro, es imposible negarlo. La pregunta es para qué los querían ahí. Claro. Si no me falla la memoria, hace algunos años atrás en algún de esos canales de cable que son de cultura real, donde la gente no come, sino que va a hacer cosas de cultura real, mostraban que habían encontrado ruinas de lo que podría entenderse como un campamento nazi perdido en la mitad, perdido en la pampa. ¿Ya? Y en ese lugar encontraron tenedores, lo mismo que estoy diciendo, platos rotos. Y se da a entender que durante muy buen tiempo ahí vivieron un montón de nazis. Lo mismo que pasa en Chile. Perdóname, hablar de colonia de dignidad no es hablar de la dignidad realmente, estoy hablando de todo lo contrario. Y acá en Chile también se hizo vista gorda respecto a la colonia de dignidad en el sur. O me va a decir que Paul Schiff era un tipo de trapos muy limpio. Se ha hablado incluso que había un aeropuerto para que pudieran entrar y salir los nazis. Se dice que Hitler llegó a Argentina, que no se suicidó. Che, pues, adentro de los... Entonces, insisto, porque es importante que los que quedan, que tienen 90 y tantos años, sean parte del proceso, es para poder entender y darle un final a la historia. Claro. La única manera de dar vuelta a esta página oscura de la historia de nuestro planeta, de nuestro país, Juan, nuestro planeta es esa. Es decir, ya, acá está, se cerró, se cumplió, fin. Y no permitir que los grupos extremos, nazis que están apareciendo hoy en día, tengan cabida. Eso hay que aplacarlo, pero del primer momento. Exactamente. O sea, perdóname, y esto es un mantra que tengo hace mucho tiempo, no hay que tolerar al intolerante. Al único intolerante que se le tolera es al intolerante de la lactosa. A los demás no. Está ahí loco. ¿Cómo hay que estar aguantando que personas que hicieron lo que hicieron, nosotros tengamos la tolerancia y la empatía de los que están viviendo porque tienen 90 y tantos años? No, perdóname, no. Entonces, insisto, con todo el respeto a los amigos argentinos, pero si tú ya hay 10.000 nazis en Argentina, les das el pasaporte, les das la pasada, es porque los necesitas. Entonces, perdóname, estos son como los tontos útiles de la política, donde llamaban los barra brava y los llevaban y que fueran con las pancartas, que es el mejor también. Ayer leía... Perdón, que me enoje. No, está bien, es que es indignante. Leía a un periodista argentino, Uki Goñi, que estudió mucho la llegada de los criminales, nace a Argentina, y ahí uno se pregunta por qué finalmente de los 9.000, más de la mitad se quedó en ese país. Y él, dentro de las investigaciones que hace, aseguró que había un vínculo entre Argentina y Hitler, que fue incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde el año 43, en donde había una especie de acuerdo entre la SS y la Marina Argentina, que consistía en que Argentina le daba documentos internos a agentes secretos de la SS, para que se movieran libremente por Sudamérica y pudieran hacer todas sus investigaciones de inteligencia. Y, a cambio, Argentina recibía información confidencial de los países vecinos. O sea, era un acuerdo más bien medio político, un intercambio estratégico. Bueno, eso es lo que postula Uki Goñi, que es un presa, como les decía, que lleva mucho rato investigando por qué justamente todos estos criminales quedaron en Sudamérica. Pero llama la atención, porque como dice Lama, o sea, ya han pasado, ¿cuántos? 75 años. 76. 76 años. Y la verdad es que es un movimiento que lamentablemente, con todas las revoluciones que hemos visto en estos últimos años, que no solo ha pasado en Chile, que ha coincidido también con otros movimientos en el mundo, como que se le ha dado una especie de cabida al resurgimiento de todos estos movimientos como más supremacistas, por ejemplo, lo que se veía en Estados Unidos, lo que se ha visto, por ejemplo, en Brasil, lo que se ha visto en distintas partes del mundo que igual asusta, en España también. Y como dices tú, son grupos que son tremendamente intolerantes, porque además de no reconocer, porque son tremendamente negacionistas, no reconocen los crímenes que se cometieron y aún así no son capaces de sumarse a un movimiento que vaya en pos de un mundo mejor, más democrático, más libre, con más justicia.